Seguimos en el show de Nelson, un voraz incendio ha convertido prácticamente en cenizas, una colchonería en Santo Domingo. Nuestra periodista Mabel Veras trae informaciones sobre esta y otras noticias en Las Calientes. Las Calientes Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En la mañana de hoy se registró un incendio en la fábrica de colchonería La Reina, en el ensanche La Fe del Gran Santo Domingo. En el lugar se encuentra el director de la Corporación de Acueductos de Santo Domingo en apoyo al Cuerpo de Bomberos, la Defensa del Civil y la Caldía. Veamos. Muy lamentable. En este mes nosotros como servidores públicos estamos apoyando a los bomberos y como lo hemos hecho en otras ocasiones, no solamente en esta tragedia, sino también en otras situaciones similares, que hemos echado respuestas lo más rápido posible y para mostrar un montón de que está controlado el fuego. Gracias a los bomberos y nosotros simplemente somos unos colaboradores de la causa. Bueno, vemos que ustedes son un aliado importante para los bomberos de todos los municipios en el Gran Santo Domingo. Más temprano nos decían con respecto a la hora en que fueron avisados, esta unidad que presta el servicio, la vemos muy activa siempre en este tipo de casos. Sí, hemos ido mejorando porque en el transcurso teníamos los equipos interiores y hemos ido abasteciéndonos de equipos para que nos bajen este tipo de situación. Las Calientes Kelvin Núñez, mejor conocido como el payaso Kanki, fue declarado culpable por acoso y agresión sexual, por lo que fue condenado a 12 años de prisión, más una multa de 200 mil pesos y pago de indemnización de 2 millones. La palabra de primera instancia del distrito judicial de Santiago Parra, primero declara al ciudadano Kelvin Francisco Núñez Moreno, de general que consta culpable de violar las disposiciones consagradas en el artículo 31 del Código Penal Dominicano. Este juicio de la señora Belén, la de general como ella mantiene. En consecuencia, la condena a cumplir la pena de 12 años de ejecución a yo y al pago de una multa de 100 mil pesos. Segundo, condena al ciudadano Kelvin Francisco Núñez Moreno al pago de las cosas procesales. Tercero, declara que en cuanto a la forma buena y válida la creyente con función en la acción civil, por haber sido interpuesta de acuerdo a las normas que definen la patrícula. Cuarto, en cuanto al fondo, ordena a los dados de la instancia del Congreso Núñez Moreno al pago de 2 millones de pesos a favor de Ibele y Marivier, no voy a maquinar. Quinto, costas civiles y distracción, toda vez que nos fueron solicitados. Seguro, ordena a la confiscación de las pruebas materiales. Seguro, fina a la lectura íntegra de la presente decisión para el día que contaremos a 29 de junio de mayo de 2021 a las 9 de la mañana, para la cual quedan colocadas las partes presentes que representan. Las Calientes Pero ya en este momento tiende a ser un reto para nuestras autoridades. El colapso del puente de Dionisio, en la recorrida localidad. Pero ya en este momento, ahí por lo menos ese puente falló por la humedad, la columna abajo, toda comida, la varilla ya, toda de cacará, se defondó. Sí, ese fue el problema que tuvo ese puente, porque ya ese puente abajo no tenía base. Ese puente abajo y la columna ya se venían de cacarando, comiéndose, podrido, ya venía podriéndose. Gracias al señor que en ese momento no pasó ningún tipo de vehículo. Este puente tiene como unos 30 y pico de años, que por ejemplo, podríamos decir que duró mucho. Pero ya en este momento tiende a ser un reto para nuestras autoridades, porque es la vía que comunica a Dionisio y muchos sectores más con la iglesia. Es decir, que ahora vamos a tener que irnos por el cacerío, como se dice. ¿A quién no le va a preocupar una situación como esa? Yo paso como tres veces en el auto mío por ahí. ¿Ustedes se imaginan que yo me había desplomado en ese carro por ahí, un carro tan grande? Esto es lo que está diciendo Borromeo, hay que hacerlo rápido, porque imagínense cómo pasan los ancianos para la iglesia, la gente joven y todo el mundo hoy. Que se construya el puente a las autoridades de aquí, como el síndico, el síndico, los senadores, hasta el mismo presidente. ¿Me entienden? Las Calientes. De Higüey y Bávaro vamos hacia el Palacio Presidencial donde el presidente de la República, para que escuchen a los collaleros ambulantes, ya que están siendo afectados. Estamos en un peregrinaje de Higüey y Bávaro. Vamos hacia el Palacio Presidencial donde el presidente de la República, para que escuchen a los collaleros ambulantes, ya que están siendo afectados por el coronel de Setúl, el cual lo maltrata, lo tortura, lo trangan. Ellos son dos grupos que pueden vender en la playa y parece que él favorece a un grupo y afecta a otro. Afectan a los collaleros ambulantes que están aquí, el coronel Enrique Félix, donde el trabajo es una función social que se ejerce con la garantía por lección del Estado Dominicano. Las Calientes. Gracias por sintonizarnos el día de hoy. Yo soy Mabel Veras y mañana nos vemos en una entrega más de Las Calientes. Las Calientes.